Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se encuentre en cualquier parte del mundo Sean bienvenidos a su canal que les llama El Nuevo Yorkino Hoy vamos a tener las fiestas de la parroquia San José de Puebla de la provincia de Cotopás y Cantón La Tacunga En donde va a haber muchos programas en el primer paso vamos a tener el desfile Palabras de los dirigentes con banda de pueblo Vamos a tener orquesta en la cita de la tarde Bueno, es diferente nosotros Vamos a explicar, vamos a exponer todos los acontecimientos de lo que estamos aquí viviendo Estar aquí, conversando con ustedes, viviendo y festejando Mi tía, Dalila Moya, debe estar muy feliz en Quito Viendo estas imágenes y estos momentos De pequeñitos como mis primos Corríamos por este parque cuando festejábamos la misa del niño Manuelito Un Dios le pague, prestigiosas autoridades Distinguidos vecinos, amigos y familiares de esta linda parroquia Y que viva Polo Bien, muchas gracias, hemos cumplido un agrado de corazón Recibirles en esta parroquia que siempre estaremos respaldando su gestión Por eso quiero reiterar ¡Viva Polo! ¡Viva! Y partamos a arrancar con la fiesta Muchas gracias Gracias, ¿no? Muchas gracias Bien, pues queremos agradecerles a todos ustedes En este momento las diferentes comparsas se están trasladando a las cercanías del cementerio Para desde ahí partir, obviamente con esa tradicional historia que tienen Nosotros un gusto grande poder estar y presenciar estos momentos especiales Historias y momentos que tienen cada uno de los pueblos Nosotros unimos en los alrededores del cementerio Desde donde justamente va a partir Y estuviéramos en esta noche 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 La presentación de comparsas Para dar inicio al desfile Aquí estamos ahorita Dando el comienzo Para iniciar el desfile En donde se va a presentar Muchas comparsas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas compasas que nos han dado cita a esta parroquia de San José de Pueblo. Gracias. 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 mis amigos. New Yorkinos. Bye. Bye.